me presento para aquellos que no me conocen mi nombre es camila costa y estoy transmitiendo desde la habana cuba como cada martes hola raiza efren gracias onelio bueno nuevamente buenas tardes a todos les pedimos por favor que compartan mi nombre es camila costa y estoy transmitiendo desde la habana cuba hoy voy a estar comentando con ustedes una situación personal pero también es una problemática que afecta a muchísimas familias acá en cuba es decir comienzo con una pregunta que cubano dentro y fuera de cuba no tiene o ha tenido un hermano un primo un tío un abuelo un padre o un conocido siquiera que en algún momento de su vida haya comulgado con este sistema político yo creo que no existe una familia que no se haya visto afectada por la situación política acá en cuba o que haya tenido divisiones familiares por diferencias ideológicas y comienzo mencionando esto porque hace unos días la seguridad del estado cubana ha sacado ha hecho público un vídeo en el que aparecen mis abuelos maternos la justificación de este vídeo es un supuesto homenaje que le están haciendo a ambos porque ellos pertenecen a la asociación de combatientes de la isla de la juventud que es donde ellos viven actualmente donde yo nací y utilicen este vídeo para atacarme supuestamente para quizás crear dudas entre la oposición sobre mi disidencia actual al régimen totalitario cubano mi abuela carmen pilar morales miranda dice unas palabras donde ella expresa su apoyo a la revolución y su postura a favor de este sistema lo cual tiene varias lecturas muchas personas me han dicho que eso no se le hace caso que no se comparta para que no tenga tantas vistas creo que bueno de hecho creo que después de que yo respondí a este post en mi perfil de facebook ha tenido muchas más vistas de ese vídeo pero yo creo que sí que hay que responder este tipo de ataques y este vídeo tiene varias lecturas primero están utilizando dos personas mayores que ni siquiera saben para qué están utilizando este vídeo una de esas personas mi abuelo tiene problemas de salud que por momentos le impiden la lucidez mi abuela también tiene situación delicada de salud y están utilizando estos dos ancianos para atacar a su nieta pero esto como les mencionaba es una situación global es decir ya no se trata solamente de utilizar a dos ancianos que con este vídeo están demostrando que no respetan que este régimen no respeta ni siquiera a sus partidarios a sus defensores están utilizando este vídeo para seguir engendrando el odio y las divisiones familiares familiares para nadie es un secreto para nadie yo para nada yo ocultado mi procedencia familiar todo el que me conoce sabe que yo me crié yo crecí y me formé en una familia sobre todo mi familia materna que promueve o defiende esos valores revolucionarios fidelistas que a todos los cubanos nos engendran nos adoctrinan desde que nacemos mi abuelo materno fue combatiente de la lucha contra batista y eso a mí me enorgullece luego como miles de familias cubanas decidieron optaron por un camino y lamentablemente ese camino fue el de apoyar a otra dictadura pero repito por muchos años estas divisiones familiares esto del engendrar el odio ha sido utilizado por este gobierno para sostenerse en el poder y lo peor ha sido el daño a muchos le dicen daño antropológico ese daño antropológico ha afectado a miles de familias en muchos cuantos años décadas no han pasado familiares hermanos padres e hijos sin ni siquiera hablarse por estas divisiones familiares en este vídeo después yo que compartí con mi familia supe que ellos quisieron utilizar incluso a mi hermano para atacarme es decir que mi hermano dijera unas palabras todos ellos fueron engañados para que aparecieran en ese vídeo mi hermano por suerte se negó tuvo un poco más de luz y se negó a aceptar ese vídeo independientemente de que mi hermano o parte de mi familia no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo menos está de acuerdo con ser partícipes de una campaña contra mí porque ellos están conscientes de que la familia está por encima de posturas ideológicas y esta no es la primera vez que sucede el régimen y este blog particularmente que todos sabemos que pertenece a la seguridad del estado cubano se ha dedicado durante años a atacar directamente a los opositores con falsas verdades o verdades y más mentiras que verdades hasta ahora no habían utilizado este tema de la familia lo cual me parece lamentable que esos defensores de este sistema tengan que recurrir a esos métodos tan viles tan bajos para desacreditar a una persona me parece fatal como decía han demostrado que ni siquiera se respetan a ellos mismos y por supuesto la otra arista que ellos no han hablado es que yo también en mi familia tengo personas que son contrarias a este régimen tengo la parte paterna que incluso lucharon en la lucha o apoyaron la lucha en el escambray esa lucha que falsamente la llaman lucha contra bandidos mis abuelos paternos fueron expulsados de la provincia de Matanza desterrados hacia la isla de la juventud por apoyar la lucha contra bandidos mi familia ha sido una familia también dividida por el exilio y las diferencias ideológicas cuando yo comencé en esto del periodismo independiente parte de mi familia incluso fue citada personalmente o en sus trabajos recibían llamadas también para hablarles mal de mí algunos le mostraron esas famosas herramientas represivas que podían utilizar contra ellos si me apoyaban a mi padre en una ocasión lo esperaron también en el aeropuerto nacional cuando él venía en un viaje para acá para La Habana mi padre que nunca se ha involucrado en la política porque su familia ha padecido el dolor de mezclarse en temas políticos ya mencionaba que su padre y su abuelo fueron desterrados de la provincia de Matanza y arrastraron toda su vida ese dolor mi padre también fue amenazado y todo esto, toda la intención era para que él me convenciera de abandonar el país esa es la alternativa que ellos tienen con todos los que acá adentro de alguna manera les resultamos incómodos es decir váyanse, váyanse del país ¿por qué tenemos que irnos de nuestro país? somos jóvenes que simplemente queremos un cambio no obstante a eso mi padre les respondió con una frase que a mí me parece que resume un poco esta diferencia generacional mi padre les dijo se las puso en las manos desde que nació fue ella a sus mejores escuelas, a su mejor universidad y la culpa de lo que ella está haciendo es mía no, revísense ustedes porque algo mal están haciendo según me cuenta mi padre después estos agentes de la seguridad del estado cuando él les dijo esto se quedaron sin palabras sin palabras yo, bueno repito, mi abuela incluso ha recibido llamadas anónimas mi abuela es una persona, los dos tienen más de 70 años mi abuela es una persona que padece de los nervios ha recibido llamadas anónimas en los últimos meses que sabemos, por supuesto así es como trabaja la seguridad para hablarle mal de mí diciéndole incluso mentiras para eso, para seguir promoviendo el odio la división familiar hoy ante ustedes tengo que reconocer que con algunos miembros de mi familia han logrado generar esa división familiar pero yo creo que esto más allá es un dolor que se arrastra pero yo creo que esto más allá de mermar mi espíritu mi conciencia de generar o de ser partícipes de los cambios que Cuba necesita me ha hecho seguir adelante y convencerme más aún de que Cuba realmente necesita un cambio y esto que me están haciendo a mí no es algo nuevo es algo que lo han utilizado contra cientos, cientos de familias que se han dividido por cuestiones políticas muchas de las amenazas que reciben actualmente las mujeres opositoras acá también son el de quitarles a los hijos simplemente por ellas pensar diferente y repito esta es mi familia es decir una familia de una parte que son revolucionarios y fidelistas marxistas, leninistas y otra parte también de contrarrevolucionarios o gusanos como ellos los quieren llamar esta es mi familia como cientos de familias que viven acá en Cuba y yo no les conto yo me siento orgullosa de esa familia porque en el seno de esa familia yo aprendí ideales o valores humanos mucho más allá de las cuestiones ideológicas y es lo que lo que me ha permitido estar actualmente acá en Cuba siendo periodista enfrentando todas las situaciones que conlleva decir la verdad en este sistema mi familia me enseñó ante todo ser honesta a decir la verdad donde quiera que estuviera y es lo que yo estoy haciendo eso va más allá de la ideología mi madre porque las generaciones las diferencias generacionales siempre han sido una problemática en todos los países en todas las épocas recordemos que Martí por ejemplo sus padres eran españoles el padre de Martí pertenecía incluso al ejército español y Martí también se habían obligado en un momento determinado a romper con esa tradición colonialista porque veía que el futuro de Cuba estaba en la independencia mis padres mis abuelos hicieron lo que ellos creían que era lo necesario lo justo en su tiempo yo estoy haciendo en mi tiempo lo que creo que es justo y necesario mis hijos mis nietos las generaciones futuras dejarán en su tiempo lo que ellos crean que es justo y necesario y hablando de Martí porque a veces a las personas que pertenecen a esta época que defendieron este sistema les cuesta entender los cambios generacionales les cuesta entender a veces que nosotros no somos mercenarios ni traidores simplemente somos jóvenes que respondemos a una generación diferente y queremos un futuro mejor mi madre tuvo incluso mi madre que en muchas cosas no concuerda conmigo tuvo que hablar con mi abuela y decirle que yo simplemente estaba haciendo eso viviendo mi tiempo luchando por lo que yo creía justo y que pese a todo yo seguía siendo Martiana que es lo más importante ese ídolo que es Martí para todos los cubanos yo seguía siendo Martiana y que ella pese a que no concordaba conmigo en muchas cuestiones iba a ir hasta donde yo decidiera me iba a acompañar me iba a apoyar porque yo era su hija es decir ella va a defender a su hija ella no va a defender a un sistema político y yo creo que esto es a veces lo que hemos olvidado es decir que somos familia y que las ideologías en las familias no importan esa es la familia ese es el futuro que yo quiero para Cuba es decir que en las familias puedan coexistir estas diferencias políticas que puedan podamos sentarnos todos a la mesa de izquierda de derecha de diferentes partidos políticos pero que al final el odio que generan muchas de esas ideologías no importe a esa hora porque el amor entre las familias es lo más importante y hablando también de Martí Martí decía asesino alevoso ingrato a Dios y enemigo de los hombres es el que sobre texto de dirigir a las generaciones nuevas les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído antes que la plática del amor el evangelio bárbaro del odio sembremos amor y no odio de eso se trata ya bastante este gobierno ha sembrado odio para nosotros continuar con esto yo creo que ese trabajo comienza desde nuestras propias familias cuando yo comencé en esto del periodismo independiente estuve muchas problemáticas familiares por estas cuestiones ideológicas pero ha sido la propia represión lo que ha llevado esos mismos miembros de mi familia que en un momento me criticaron hasta hoy estar de mi lado es decir la seguridad del estado está haciendo todo mal y esto lo hemos visto también por ejemplo con Carlos Manuel Álvarez que hace unos días fue detenido en la provincia de Matanza y fue apoyado por sus padres unos padres que son intelectuales son profesionales que quizás nunca en su vida manifestaron una postura disidente contra este gobierno pero estaban ahí para defender a su hijo para defender la justicia y hablando de esto también tengo que mencionar algo que sucedió el 27 de noviembre que fue el día de la manifestación ante el ministerio de cultura y algo de lo que yo me percaté ese día es que habían hijos que habían llevado a sus padres es decir estaban en un contexto que no sabían tenían miedo por supuesto y los padres fueron a acompañar a sus hijos porque sentían que debían apoyarlos que su causa era una causa sincera honesta justa y tenían que estar ahí para apoyarlos en lo que fuera así los fueran a paliar ellos estaban ahí para apoyar a sus hijos y yo creo que esto pese a las diferencias generacionales y familiares que hemos visto en los últimos años esto es algo fruto del amor que que se constituye una esperanza para el futuro para el futuro de Cuba voy a leer algunos comentarios dice Lili Díaz tenemos que aprender que las personas pueden pensar diferente Ramón gracias por tu directa gracias a ti también Víctor Pérez bendiciones para usted también Alvisa si vergüenza bajeza de la tiranía exactamente Wilber caso no te dejes chantajear la dictadura acostumbra a eso pero a ver yo también si si hice esta directa si respondí a eso es porque me parecía preocupante el hecho de que siguieran utilizando estas divisiones familiares para aislarnos porque la cuestión acá es que nos intentan aislar emocionalmente y con mucho cuesta decir que lo han logrado y yo creo que si queremos una Cuba diferente debemos empezar a trabajarnos y ya lo estamos haciendo desde la familia que es una base fundamental de todas sociedades si en nuestras propias familias nos dividimos por cuestiones ideológicas que esperamos para el resto de la sociedad y si la seguridad del estado pretendía con esto generar divisiones familiares con toda la represión que me han hecho generar divisiones familiares pese a que con algunos lo han logrado yo creo que con los más importantes o los que realmente me aman ha logrado todo lo contrario y eso está pasando en muchas familias cubanas y repito eso genera un soplo de esperanza para la Cuba futura que nosotros queremos solo el amor engendra la maravilla decía Martí también y decía que el odio no construye si queremos construir una Cuba mejor debemos comenzar por el amor y por la familia dice Eliezer tu verdad es la verdad de la mayoría de los cubanos gracias Eliezer Lili no le hagas caso que piensan diferente la madre de Fidel pensaba diferente exactamente incluso Fidel tuvo una hermana Juanita que emigró también una hija Alina que tenía diferencias ideológicas irreconciliables dice ahora visa la familia es pedestal no cadarzo del tirano bueno muchísimas gracias a todos quería con este directo un poco transmitirles lo que me está sucediendo personalmente pero a la vez llamar la atención sobre una cuestión mucho más amplia que afecta y ha afectado a muchísimas familias cubanas y para cambiar esa realidad tenemos que también comenzar a transformarnos nosotros mismos y repito yo creo que eso solo lo vamos a lograr desde el amor y volviendo a Martí Martí no odiaba a los españoles Martí odiaba el colonialismo yo no odio a esos represores cuando me arrestan o me interrogan yo sé que esta cuestión va mucho más allá y en cierta forma yo los veo que ellos son una víctima más de este sistema y tenemos que hacerlos a ellos darse cuenta de lo que está sucediendo y los vamos a hacerse darse cuenta de lo que está sucediendo desde nuestra propia lucha pacífica demostrándole con nuestras acciones y con nuestras expresiones que nuestras acciones van más allá del odio que es lo que o es mucho mejor que el odio que es lo que ellos manifiestan les repito a todos muchas gracias por sintonizar cubanel noticias desde acá como cada semana estaremos transmitiendo algunas de las cuestiones más o noticias más importantes desde acá desde la isla en esta ocasión les quise transmitir una experiencia personal acá en el chat también han estado compartiendo algunos enlaces que les permitirá a ustedes indagar más sobre esta y otras cuestiones y bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima semana y Gracias por ver el video.